Hola a todos, en este vídeo vamos a instalar los elementos básicos para aprender a manejar el ETS5. Para ello, he ido a las páginas web de los fabricantes y me he ido descargando elemento por elemento. Entonces, vamos a catálogos y en importación, buscamos las carpetas donde estén los elementos y aquí he descargado un detector de movimiento, un dimmer, un RGB, pulsador de Schneider, actuador binario, persianas, un pulsador de ABB, un sensor de movimiento de regulación constante, un módulo IP y el módulo SD. Entonces es tan sencillo como ir seleccionando el elemento. Seleccionamos el idioma que nosotros queramos para que no ocupe demasiado espacio. Y así vamos instalando todos nuestros elementos. En este caso, voy a coger el primer actuador que me llama inglés y así se van importando todos los productos. Hay que indicar que para los productos de ABB, cuando queremos configurar los parámetros, tendremos que tener instalado en nuestro ordenador el ABB Power Tools. También si queremos programar los aparatos, es importante que tengamos instalado el Falcon. Es decir, hay que instalar el programa ETS, el ABB Tools y el Falcon. Y para garantizar la transmisión del USB, este de aquí. el CANX USB Fix. Bueno, seguimos con los elementos. El RGB. El idioma español. Así vamos haciendo lo mismo con todos los productos. En este caso, el pulsador cuatro elementos con termostato, vemos que aparece 6214-40XX. Las XX equivale a un número genérico. es decir, nos vale para un pulsador de termostato de cuatro elementos, de ocho elementos, de seis, lo importante es el coger el producto genérico. vemos que hay aparatos que tardan más en instalar y otros pues que no tiene nada. Todo va a depender del número de parámetros que tenga nuestro elemento. Bueno, pues todo este proceso este proceso hay que hacerle con todos los elementos. Por otro lado, si nos damos cuenta, a medida que vamos instalando diferentes fabricantes, se nos van abriendo aquí las carpetas de los fabricantes. Esto es una ventaja respecto a lo que hicimos en instalaciones anteriores. porque lo que instalamos eran todos los productos del fabricante de ABB y todos los productos del fabricante de Schneider. Ahora, lo que estoy haciendo es de iluminación estoy instalando el producto que a mí me interesa igual que de Schneider, el actuador binario, estoy instalando el producto que a mí me interesa. De tal manera que a la hora de buscar el producto en nuestro proyecto pues va a resultar bastante más sencillo. Pues lo mismo que hace con el de Fersianas, el pulsador de ABB y los diferentes sensores. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.